Hola, soy Carlos Quintana, soy arquitecto. Algo a conservar, pues yo creo que la gente. La gente es muy importante que esté dentro de la ciudad. Y yo creo que necesita incorporar, porque no hay suficientes árboles. Necesito incorporar, como sea, más árboles dentro de la ciudad. Eliminar, pues, tantos objetos inútiles que hay en la ciudad y que molestan, que estorban y que son básicamente confusión. Generan mucho ruido y mucha molestia visual. ¿Por ejemplo? Todos los anuncios, papeleras absurdas que no funcionan, cachirulos de no sé cuántas cosas, lámparas que no iluminan, esculturas que no son nada, homenajes a no sé quién. Todo aquello que impida usar el espacio de una forma natural y que tampoco tenga la mayor de las trascendencias.